Hoy vamos a hablar del mono más mono, del simio más grande, del rey de todos ellos que es el gran King Kong. Hoy en este podcast Manu Díaz y Quien te habla que soy yo José Luis Martín en World Media Podcast vamos a celebrar los 90 años de King Kong conociendo cómo aparece, cuántas películas hay de una saga tremendamente importante y sobre todo cuál es la mejor. Y todo ello como siempre resumido en este ratito de charla, espero que te sirva de entretenimiento y que también puedas desconectar y conocer un poco más de estas historias del mundo del cine que como siempre te traemos en World Media Podcast. Y como siempre es un placer hablar del mundo del cine con el gran Manu, el rey Manu. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar por aquí una vez más y bueno, sí, para hablar de otro rey, ese sí, rey de los grandes. Exacto, porque está el rey Kong, yo decía el rey Manu. Hombre, tú también dentro de este podcast eres el rey del mundo del cine, ¿no? También hay que decirlo, aunque acotemos bastante el reinado porque es un reino entre dos y encima en un entorno tan reducido. Bueno, ser el rey no es mucho, pero hombre, menos es nada, ¿no? Bueno, todo lo que te da la vida se agradece. Efectivamente. Lo que pasa es que claro, también un rey sin, no sé, casi sin reino, ¿no? Y sin atribuciones y sin nada tampoco, pues poco reino tienes, ¿no? De poco beneficio, pero bueno. Si, más o menos, resérvame que me pueda jubilar en Abu Dhabi. Bueno, eso sí, eso está garantizado. Luego ya te lo costeas tú si quieres, Manu. Eso ya ahí ya no me meto, ya. Bueno, que eso vale lo suyo. Bueno, hoy el protagonista en este podcast es King Kong porque yo le iba a decir que ya tiene cumpleaños y tiene que soplar 90 velas, ¿no? O soplarlas o comérselas, ¿no? Que también supongo que sería lo propio en, bueno, en un animalito, digamos, con un carácter bastante agrio. Sí, bueno, digamos que es un personaje que es una referencia absoluta dentro del mundo del cine porque aunque ya previamente sí existía alguna película con criaturas gigantescas y concretamente el mismo creador de los efectos de King Kong, Willis O'Brien, pues previamente, si hablamos que King Kong es de 1933, en 1925 había hecho la película El Mundo Perdido, pero, claro, King Kong es el referente absoluto del que después saldrán todas las películas de monstruos gigantescos e incluso sus variantes orientales, el llamado Kaiju Eiga con Godzilla, que Godzilla vendría un poquito después, sería, en ese sentido, una de las, digamos, de los, vamos a decirlo así, con permiso, hijos bastardos de King Kong. Pero bueno, que de luego King Kong fue un antes y un después en muchísimos elementos a nivel de historia del cine, que podremos irlo comentando a lo largo de este podcast y, por supuesto, pues bueno, esos 90 años yo creo que es imprescindible reconocérselo, sobre todo porque además goza de muy buena juventud. Sí, además goza de muy buena juventud porque pasados los años, cada cierto tiempo, pues vemos que hay un remake, se lanza alguien a sacar una nueva de King Kong, por último también, pues ese enfrentamiento, ¿no?, entre él y, digamos, como tú bien decías, ¿no?, esa versión oriental con Godzilla, ¿no? Hemos visto bastantes variantes de King Kong en estos 90 años. Quizá a lo mejor hasta pocas me atrevería a decir, ¿no?, porque en 90 años, no sé si habrán sido, pues, siete las versiones aproximadamente, puede ser. Bueno, oficiales, versiones oficiales de King Kong, hemos tenido tres. ¿Tres nada más? ¿Tres la del 33? Sí. Sí, la del 33, la que produjo Dino de Laurentiis, y que también, pues, fue, sí, la del 33 era famosa por el uso del stop motion, la del 33 era famosa porque Dino de Laurentiis creó una cabeza de Kong y una mano de Kong tamaño natural. Bueno, Dino de Laurentiis no, lo hizo Rick Baker, que fue, creo, uno de los efectos especiales, pero la película producida por Dino de Laurentiis. Y después estaría la versión de 2005, que es la que dirigió Peter Jackson. Esas son las tres, digamos, canónicas. Después están películas, que son secuelas, o son películas donde, sí, tenemos a un King Kong como protagonista o coprotagonista, pero ya son, digamos, que esas películas ya se colocan en otro listón. Ahora que está el universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, pues intentó hacer, o se ha intentado hacer, todavía está intentando asentarse el monstruo verso y que ahí se supone que quieren combinar a King Kong con Godzilla, que hasta ahora ya lo han hecho, con otras criaturas gigantescas, en este caso de procedencia del Kaiju Eiga, del cine japonés. Pero, bueno, ahí tenemos películas como La Isla Calavera, de 2017, como tú decías antes, pues ese King Kong contra Godzilla, de 2021, que además llegó ahí justo saliendo de confinamiento. Y después hay otras variantes, pues que han pululado por ahí, que también ha ido generando su propio fandom y también sus peculiaridades, porque, por ejemplo, la versión del 33 tuvo una secuela casi inmediata, que fue El Hijo de Kong, pero, por ejemplo, fue más famosa la versión de lo que sería El Gran Gorila, que serían los mismos creadores de King Kong en 1949, y que esa, a su vez, también tuvo en 1998 su propio remake, que era Mi Gran Amigo Joe. Después, lo que comentamos antes, o sea, el hecho de que Godzilla surja del éxito de King Kong, pues hizo que dentro del Kaiju Eiga, pues los japoneses quisieran, en este caso, la productora Toho, quisiera integrar al propio King Kong, eso sí, sin pagar los derechos. De ahí surgieron otras películas, como eso, la primera versión de King Kong contra Godzilla, de 1962, y King Kong Escapa, de 1967. Dos películas que, como les decía, pues no, la Toho no pagó los derechos, en este caso, pues RKO, que era la productora de la versión del 33 de King Kong, cuando le llegó noticias de ese uso de su personaje, pues pensaron que, bueno, era una película japonesa, que nadie iba a ver, y que eso no iba a tener ninguna relevancia ni nada, pero claro, ya cuando vieron que ya iban por la segunda película, pues ya ahí sí le pararon los pies. Y después, pues bueno, también la versión del 76 también tuvo su propia secuela, King Kong 2, o sea, que haber habido muchas películas de King Kong, pero que realmente las canónicas, las de referencia, pues son la del 33, la del 76 y la de 2005. Y Manu, entre todas esas películas, ¿cuál es la verdadera historia del origen de King Kong? Porque siempre le hemos visto ya como un mono de grandes dimensiones, como ese gran gorila, pero ¿de dónde nace King Kong? ¿de dónde aparece? Y si tiene padres o madres, porque claro, entiendo que también tendrían las mismas dimensiones. ¿Existe algún origen que, no sé, a lo mejor haya pasado desapercibido? Bueno, dentro de la ficción te refieres, no de un poco de dónde surge la idea del personaje. No, no, la ficción, exacto, sí, sí, dentro de la historia, porque ya le vemos ya como un gran mono en una isla. Sí, hombre, ahí, digamos, al haber no solo todas estas películas, sino pues ha habido novelas, ha habido series de animación, ha habido, ¿qué más ha habido de King Kong? Comics también ha habido de King Kong. Pues claro, ahí han surgido mil y una variantes, ¿no? En principio, y eso sí va vinculado con un poco el origen de la propia película, el concepto es un poco también vinculado a ese mundo perdido, ¿no? Es un concepto que viene, en este caso lo podríamos vincular con la novela de Arthur Conan Doyle, con esa idea de que existen reductos, en un momento, estamos hablando con King Kong, estamos hablando de 1933, donde todavía la exploración de nuestro planeta pues dejaba espacios sin visitar vírgenes y que eran desconocidos, al menos para el hombre occidental. En este caso, pues bueno, esa idea, del mundo perdido, de espacios dentro de nuestro planeta que aún no han sido descubiertos, no han sido explorados, y donde todavía puede haber un reducto de vida prehistórica. Y esa era la isla Calavera, un sitio donde no solo había un simio gigantesco, sino también había dinosaurios. Entonces, ese concepto de llegar a una tierra donde se regía todavía una naturaleza prediluviana, por así decirlo. Ese es un poco el concepto. Después surge también, que es algo que han empleado en las últimas películas, el concepto de la tierra hueca, que es que realmente el planeta Tierra está hueco y en ese espacio vacío, pues ahí también se ha desarrollado un ecosistema, digamos, aislado de la superficie y donde ahí existe también vida prediluviana y existen criaturas de gran tamaño. O sea que teorías han salido muchas y muchas las han aprovechado para dar un cierto concepto de fantasía, pero también, digamos, vamos a coger esto con alfileres, de darle una cierta explicación científica a la existencia de King Kong, que al final es básicamente, King Kong es una revisión de La Bella y la Bestia. Una revisión de La Bella y la Bestia 100% asegurado. Sí, porque al final es un simio grande que se enamora de una chica guapa y que, digamos, él por amor a ella se acaba sacrificando. Pero siempre rubias, ¿no? No sé si en otras versiones, pero la mayoría que conocemos y recordamos siempre tenía que haber una rubia de por medio. Bueno, claro, por lo menos en las tres versiones canónicas sí, porque en este caso siempre se ha respetado mucho, no solo el color del pelo, sino la fisionomía de Faith Ray, que fue la protagonista de la primera película, porque Jessica Lange en la segunda también quizás era un poco más voluptuosa que Faith Ray, pero también era un poco por la misma fisionomía y desde luego Naomi Watts, pues también una actriz muy parecida a Faith Ray. En este caso yo creo que Peter Jackson también la escogió precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Será que los simios las prefieren rubias? Sí, debe ser, debe ser. Oye, Manu, veremos quizá una versión donde la mujer sea de raza negra y pelo rizado y también de color oscuro. ¿Podría darse el caso? Ya que todo ha cambiado y todo lo han ido cambiando, ¿no? En las diferentes películas que hemos visto de otros cortes. Sí, hombre, yo creo que ya a estas alturas, después de tres versiones, ya el modelo de, digamos, anglosajón, de chica delgada, rubia, de ojos claros, ya se puede superar. Creo que a estas alturas no vayamos a romper las vestiduras porque cambiemos, digamos, la fisionomía de la chica. Es verdad que sí, en este caso, el hecho de ser una mujer rubia siempre venía porque era el contraste con, como simio conocía, las mujeres que conocía o, digamos, los seres humanos que conocía eran los habitantes de la tribu y, en este caso, pues, la protagonista llamaba su atención porque era diferente al resto de los seres humanos de las mujeres que había visto en la isla. Pero, bueno, ya a estas alturas de la vida, con 90 años, Kong es un simio de mundo. Sí, que tiene internet y todo y ha visto más gente, ¿no? Ha visitado la tierra hueca, se ha enfrentado a Godzilla. Claro. O sea, que no, ya... Ya, ya, ya podemos esperar cualquier cosa. Está claro, está claro. Oye, y entonces, claro, viendo que oficiales solo hay tres, ¿no? Aunque haya algunas que otras películas más, ¿por qué entonces tan... Hemos visto en 90 años, porque son muchos, tan pocas versiones o modificaciones o cambios en King Kong? Quizá por respeto, por lo costoso que puede resultar una película de este tipo, ¿no? De este corte, pues, se entiende, ¿no? Un simio de grandes dimensiones. Bueno, en principio, fíjate porque, salvo en estas últimas, a partir de La Isla Calavera y con ese enfrentamiento en 2021 con King Kong contra Godzilla, es que realmente aquellas películas que no son las tres canónicas, tampoco es que hayan sido grandes éxitos de taquilla. ¿Por qué eso? Porque El Hijo de Kong es una secuela que salió casi inmediata al Kong original, pero, bueno, es una película que ha caído bastante en el olvido. King Kong 2, que quiso también aprovechar el tirón y ya que estaba, pues, gran parte de los efectos realizados, pues, reaprovecharlos para una segunda entrega, tampoco. También fue una película que en taquilla, pues, pinchó. Del King Kong de Peter Jackson no hubo secuela. También es verdad que, bueno, en este caso, Peter Jackson fue un proyecto muy personal lo que quiso hacer y no venía, no era como el caso del King Kong del 76, que era un remake impulsado, en este caso, por un productor que lo que quería era un producto rentable. Peter Jackson lo que quería era cumplir un sueño de infancia, que era hacer una película de King Kong. Entonces, de ahí que a lo mejor no hubiese una segunda parte. Tampoco la versión de Peter Jackson fue el gran éxito que se esperaba, no fue un fracaso ni mucho menos, pero, claro, Peter Jackson venía de tocar el cielo con la trilogía del Señor de los Anillos y este King Kong, pues, funcionando bien en taquilla, pues, no fue el gran éxito ni tuvo el gran aval crítico que sí habían tenido las películas del Señor de los Anillos. Entonces, claro, la de Peter Jackson era, se puede decir, por un capricho, ¿no?, por un deseo y un anhelo de la infancia. Sí, en este caso, a ver, podríamos decir que la primera entrega de Parque Jurásico y el King Kong de Peter Jackson básicamente tienen la misma naturaleza, es un capricho infantil de sus dos directores. Spielberg, en su momento, quería hacer una película de dinosaurios y coincidió, pues, que Michael Crichton publicó la novela de Parque Jurásico y aprovechó el tirón para darse el gusto de hacer su película de dinosaurios. Y, en este caso, después del Señor de los Anillos, claro, Peter Jackson. Peter Jackson tenía carta blanca hacer lo que quisiera y no, pues, si puedo hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, que es una película de King Kong. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que su King Kong ya, si, si, la elefantiosis narrativa de Peter Jackson ya en las películas del Señor de los Anillos se iba anotando, su King Kong la verdad es que esa pasión, ese anhelo de hacer su película definitiva de King Kong lo llevó a la desmesura absoluta, a tal punto de que en la película de Peter Jackson cuando los protagonistas llegan a la Isla Calavera, en la versión del 33 ya la película se estaba acabando. O sea, tardan, bueno, tardan casi una hora en llegar a la Isla Calavera y la versión y la película y el King Kong original dura una hora y cuarto. Una hora y cuarto, el original el primero y aquí el hombre no había ni siquiera llegado a la isla, claro. No había llegado a la isla. Entonces, pues bueno, a veces el tener la posibilidad de llevar a cabo tus sueños no quiere decir que el asunto vaya a salir bien. Efectivamente, que seas un brazas y a lo mejor te casques una película de tres horas y pico, ¿no? Que hombre, que también podría estar bien pero no es necesario. Manu, para ir acabando, de todas las versiones ¿cuál crees que es la mejor o la mejor considerada? Teniendo en cuenta también las diferentes etapas en la trayectoria en la que se hicieron, ¿no? Sobre todo por la diferencia de efectos especiales y demás, pero en su momento, ¿cuál crees que fue la más importante? Hombre, yo te digo la verdad, yo, que tú sabes que a veces es verdad que peco de purista, pero yo me sigo quedando con la versión del 33 porque evidentemente han pasado 90 años y no puedes ver los efectos especiales de esa película como si fuera una película hecha ayer, pero si te pones a ver las demás, da la impresión de que las otras han envejecido peor, incluso el King Kong de Peter Jackson, hay tramos donde los efectos digitales ya cantan muchísimo por lo que en su momento era lo más de lo más en efectos digitales, pero que la tecnología ha avanzado tanto, sin embargo lo otro mantiene como esa magia de lo artesanal y ahí yo personalmente me sigo quedando con la versión del 33, creo que esos efectos especiales aunque ya envejecidos tienen una magia especial y después porque claro, lo decíamos antes, o sea, Willis O'Brien que fue el maestro de maestros de lo que es el digamos el sistema de stop motion pues aquí fue donde dio con la clave exacta de cómo debía utilizarse el stop motion después King Kong claro, hablamos King Kong como una película de referencia en cuestión de efectos especiales pero por ejemplo la música de Max Steiner para King Kong de 1933 está considerada como la madre de todas las partituras de música de cine tal y como lo conocemos hoy en día porque fue el primero que hizo o al menos la que se considera la primera partitura que hace un uso narrativo de de la partitura inter y a lo que sucede en pantalla antes sí, ya había películas previas tenían música pero era una música que iba más buscando pues una atmósfera buscaba acompañar un tono determinado de una escena pero que ahí fue Max Steiner que dijo aquí hace falta que la música se ajuste al ritmo de la acción a lo que está sucediendo en pantalla fue la primera o la que se considera las primeras en hacerlo y marcar una escuela que a día de hoy sigue siendo la que marca la pauta bueno pues yo como curiosidades para terminar justo tengo sobre la película del 33 que costó 600 mil dólares en la época que ya era un dineral y que el King Kong medía 45 centímetros chiquitito chiquitito se levantaba 45 centímetros del suelo 27 réplicas de aluminio con piel de cordero para grabar la película y también sobre la película que hemos hablado la de Peter Jackson la versión por lo visto el rugido de King Kong era el rugido de un león al revés y a mitad de velocidad o sea fíjate tú si también le dieron la vuelta a eso para conseguir algo diferente y que fuera potente o sea del rey de la selva pero en este caso pues del rey con pues pues sí hombre en este caso mira y en el King Kong de lo que es la magia también de los efectos digitales el King Kong de Peter Jackson que vimos en pantalla sí aproximadamente un mes antes del estreno era distinto no me digas sí tenía le salía un colmillo de la mandíbula inferior le salía un colmillo que pasaba por encima del labio superior y tenía unas características diferentes se ve que a última hora no les terminó de convencer la estética del Kong y hicieron una revisión completa al dentista y le quitaron el colmillo qué cosas cambiar todo a falta de un mes y encima entiendo que ya todo grabado y todo pues claro como tú dices con edición digital sí otros lo tuvieron más complicado porque James Newton Howard que fue el compositor de la banda sonora hizo la banda sonora después de que al final pues Peter Jackson y Howard Shore que era el compositor del Señor de los Anillos pues no no llegaran a un acuerdo en la partitura final y Newton Howard tuvo pues aproximadamente tres semanas para componer tres horas de música y eso eso sí eso sí lleva más tiempo no es tan sencillo como como quitarle un colmillo a King Kong efectivamente sí sí eso es más más trabajoso sin duda bueno Manu pues le deseamos feliz cumpleaños a King Kong que sople se coma las velas o haga lo que quiera porque no creo que ni tú ni yo podamos pararle en sus deseos y en sus anhelos y seguro que dentro de nada estaremos hablando pues de ese de ese centenario porque también está la vuelta de la esquina y cien años pues tendrá un reconocimiento mayor si cabe pues de esta bestia de esta bestia que bueno que dentro de de la imagen que nos dieron algunos también tiene un gran corazón lógicamente también por el tamaño y las dimensiones sí sí al final es que al final eso era una lo que decíamos antes una historia de amor sí una historia de amor y teníamos esa la película nos permitía identificarnos con con esta criatura monstruosa y no y no verlo solo como un simio de dimensiones gigantescas exacto y además tienen que haberlo dejado tranquilo que uno piensa y dice ¿para qué lo molestas y te lo llevas a Nueva York o a no sé dónde para que el hombre se cabrite pues normal normal que pasara lo que pasó pero bueno Manu pues como siempre un placer conocer estas grandes historias del mundo del cine y seguro seguro que dentro de poquito seguiremos conociendo pues muchas más historias fantásticas que nos traes como el rey de este entorno del mundo del podcast que eres hablando pues justo del mundo del cine ya sabes que como siempre lo único que me queda por decirte es que tu podcast te acompaña Manu pues larga y próspera vida al podcast hasta dentro de poco chao pues han pasado 90 años y bueno parece que fue ayer aunque ninguno estuvimos en esa etapa de los principios de los años 30 cuando aparecía el primer King Kong pero sin duda como bien decía Manu es de las mejores películas que puede ver y que aunque notemos ese salto en el tiempo de los efectos especiales te das cuenta de lo que se consiguió con muy poco con muy poco para la época y para el impacto que tuvo una película como King Kong y que 90 años después seguimos hablando de ella como siempre un placer haberte acompañado en este ratito en World Media Podcast y lo único que me queda por decirte es que nos puedes encontrar en todas las redes y en todas las plataformas como World Media Spain como World Media y en Evox en Spotify en Apple Podcast puedes escuchar este contenido te deseo lo mejor y hasta un siguiente capítulo de World Media cuídate mucho un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.